¿Qué pasa con el pausa? Aquí estamos en un nuevo vídeo de... ¡Vogna! Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un dúo con las nuevas skins de Travis Scott y Astro Yacht. Para el que no sepa quién es, Travis Scott es un cantante... Muy famoso. Un rapero que canta en inglés y tiene canciones muy famosas como la de Psycho Mode, por ejemplo, que me encanta. Y la de Sal, haz a ti también. Sí. Así que si os queréis pillar la skin, usad el código XXPINOLINKXX, todo en mayúsculas, que me estaréis ayudando un montón. Así que no tenemos más tiempo que perder y... ¡Comienza la batalla! ¡Empieza la batalla! Vale, vamos a pillar aquí en Punta PNC, porque es un centro de Chile donde ganar una partida. Mira, es que prefiero no llevar arma a que llevar esa basura sacada de una peli de los 70. ¿Y es que es una mierda? Eso para mí, eso para mí. Eso para mí. A mí déjame hacer cosas. Si te saliera algo, uno te lo roba. ¿Qué? Es una pistola. ¡Piu, piu! Mira, ven. Aquí hay mandriles. Y la avaricia los va a matar. ¡MANDRILES! ¡MANDRILES! Pero bueno, bots. Son bots. Ven, bots. ¿Por qué dispara tan raro? ¡Piu! ¡PASA! ¡Encazo en la cabeza! ¡BAM! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡DARWIN AÑUDADO! ¡WAAAA! ¿Dónde? Aquí. ¡MANDRILES! ¡MANDRILES! ¡ASQUEROSO! ¡DARWIN AÑUDADO! ¡DARWIN AÑUDADO! ¡No, tío! ¡Tío! ¡Ahora es el crack! ¡Ya acaba de hacer cuatro milímetros también! ¡Cuatro milímetros! ¡Ale, sigo un laire! ¡Ale, igual, porque ya! ¡Tengo! Ya esto es digital, yo no lo quiero. Ya tengo mini. ¿Me das un mini? ¡Toma! ¡MANDRILES! ¡HALA! A ver Mandril, me das un mini Se ha tirado el mini por ahí Mima, cien metros, Ares Un Mandril, un Mandril Ares, si lo puedes matar así Pero se rebote este humano Allí me salió una partidaza Y al final no he sucedido con esas conchonetas ¿Cómo hiciste? Acaba de abrir un compradisparos No sabía que se podía matar Las conchonetas, no vale Yo siempre le disparo con una conchoneta ¡Construyete! Así ya no se puede construir Venga pa'ca ¡Toma! Tocadísimo Está tocado, eh ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Mandril! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Uy, toma uno! Lo siento, amiguito ¿Quieres a uno? Es que... Eres demasiado bueno No necesitan capas mis compañeros Pues no hay capas ¡Aaah! ¡Ay, ay! Atrás ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Amorola! ¡Eh, no, no, no! ¡Uu! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Un capa! ¡Ares! ¡No me nubes el último, por favor! ¡Que la tengo aquí! ¡Buena! Estos capas me las aprendieron. ¡Mira, Ares! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Vale, quédate aquí! ¡Solo tienes que subir, eh! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Vámonos, Ares y la moneda! Puse yo ahí. ¡Ven conmigo! ¡Es que nos vienen! ¡Lleva el glider por defecto! ¡Ya sí que no espero mucho de esto! ¡Ares, cuidado! ¡Está muy moco, suyo! ¡Ares! ¡No! ¡No! ¡Yo no quiero estudiar! Estaba se me va a matar. Y él también está. ¡Me vas a rematar, Darwin! ¡Darwin! ¡No hay tiempo de lo matarlo! ¡Tú puedes! ¡Está muy poca vida! Curao que está muy poca vida Si, es que lo he desampocado ¿Puedes curarse? No, sí que no voy a curarse Ayúdame No, no va a ser difícil ¡Ay! ¡Pero no te me muevas! ¡Hijo mío! Este era muy poca vida Te echas dos pedazos de pescados Toma, dos pescados Échatelos muy rápido Y dame los cohetes que tengas Dos Vas a seguirme Sígueme Salimos del punto Pero eso es lo que menos importa Venga aquí Y échate milis Construye Mi niño, construite Yo me estoy curando Voy, voy Estos no son malos Me das permiso No, no, no Dale Mátalo ahí Lo mata Ares, mira aquí hay una saltadera Píllatela Píllatela Me mandé Me mandé Me mandé en la cantadera Por ahí Hay un maldito gato aquí Que le haces a mi hermano Eso, déjame Creo que lleva el fusil mítico, eh La alfa Mipa Sí, sí, la lleva Qué loot más sano Ares, ¿tienes cohetes? ¿Tienes cohetes? Sí, sí Menos dos Gracias Bro Spam Dale, spam Ahí No, no, para, para Guau, malo Me da que es el descai, eh La vamos, la vamos Spam Spam Con la minigun Spam 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 He matado el de la crítica Spam Spam Spamea Mar, mar Dale todo lo que puedas Sabe, para el punto Eh, ven ¿Te lo cargaste? No, se murió por las tormentas Buena Nos queda uno, Ares Estoy ya por las carmíticas No, 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 no Sí Ven, Maris Ven, haz de caso, por favor Que ganamos Eh, peña Spamea Muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! Buena, Ares ¡Vale aquí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Juegos de aquí! ¡Vale, Ares! ¡Colgaos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! Ha sido muy ética la partida, Ares Quizás sea la mejor que hemos hecho en dúo Yo, mi cequil, si tú, cinco ¿Y cómo mataste? ¡Nueve! ¡Nueve! Pues a ver si lo superas un día estos Seguro que sí No, catorce En solitario Así que chicos Si os ha molado el vídeo de hoy Usad el código XXPINOLINXX Todo de mayúsculas Y dejad muchísimo apoyo Y como siempre espero vuestros Likes Vuestros Comentarios Y vamos a liar Muy parda ¡Yujuu! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!